Mientras Anderson y Tukovic se disputaban el tercer Gran Slam del año, felicidades Novak, Francia y Croacia pelean por la Copa Mundial número 21 en la historia futbolera y a su vez, nosotros hacemos un research profundo para encontrar los memes más divertidos del último encuentro. Comparte en nuestras redes tus favoritos, ay, ni es tan temprano, gul, digo, autogul, ya van empatados para los que quieren que Croacia se lleve la Copa por primera vez, ¿qué van a hacer después del partido? Nuestra guía Insider, ¿qué hacer este fin de semana en la CDMX? Nos vamos al primer tiempo ni modo, el fútbol primero, espontáneos en la cancha. Gull de Francia, 3 a 0 a ti también se te va a olvidar el fútbol después del Mundial. Felicidades Francia por segunda vez, sigue toda nuestra cobertura en nuestro website y en nuestras redes sociales, ya te enteraste de las fechas para el Mundial de Qatar en 2022, podría interesarte. A Lella France, Francia, campeona del mundo en Rusia, los mejores memes del partido entre Inglaterra y Croacia, los mejores memes del partido entre Francia y Bélgica y Oriette Valentini, correctora de estilo.